Ese viaje me tomó por sorpresa. No estaba preparado para todo lo que vivía en ese lugar y, sin embargo, me conquistó por completo. Cada vez que lo recuerdo, me quiero lanzar de nuevo hacia allá. Pero no fue solo el lugar, fueron los amigos. Vivimos juntos ese lugar fantástico y lo vivimos como una gran historia encantada, sorprendente, inesperada. Descubrimos a cada paso algo nuevo del lugar y de nosotros. Y a cada paso, yo me descubrí a mí mismo haciendo cosas nuevas, sintiendo cosas nuevas y aprendiendo. A final de cuentas, así son los mejores viajes. Esos que se quedan contigo para toda la vida. Hidalgo, vívelo para creerlo.